Música Música Cartero al aire voy a mirar Con el bareño se listalla Se está maquillando mira no más Tú vele más que ya va a empezar Juro mitos te vas a mirar El canal 11 que chido está Mejor que delante divertirás A ver que grupo voy a entrevistar Juro famosos van para allá No como otros que hacen playback Tatero al aire comienza ya Y con ustedes El compo Jorge Adrián El bareño Entrevistando Un grupo y un grupo más Y ellos son Música 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 Música